Book 2 Tener miedo Tener tiempo Él tiene tiempo No tiene tiempo Aburrirse Ella se aburre No se aburre Tener hambre ¿Vosotros tenéis hambre? ¿No tenéis hambre? ¿No tenéis hambre? Tener sed Tener sed Ellos tienen sed Ellos tienen sed Ellas tienen sed No tienen sed No tienen sed No tenéis hambre No tenéis hambre